Muy buenas tardes a todos y a todas nuestra audiencia, buenas tardes a nuestros productores que nos están acompañando a través de los telecentros y a nuestros técnicos que están en las regiones, ¿verdad? Y les damos la cordial bienvenida a una videoconferencia más por parte del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA. Hoy vamos a tener el agrado de tener al ingeniero Francisco Blandón Aguirre, él es investigador de la región 6, estará hablando sobre el manejo y control de malezas, plagas y enfermedades en hortalizas. Bienvenido compañero, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, buenas tardes, para mí también es un placer poder compartir un poco del conocimiento hoy sobre manejo y control de malezas, playas y enfermedades en hortalizas. Mi nombre es Francisco Blandón Aguirre, investigador de la 5ª de la 6ª región, que comprende el departamento de Matagate y Inglaterra, en cultivos de hortalizas, y pues para hoy está contemplada por esta pequeña videoconferencia sobre este tema. Para empezar, el cultivo de hortalizas requiere un enfoque particular de manejo de malezas, plagas y enfermedades, puesto que son cultivos que tienen sus particularidades de plagas y enfermedades, incluso malezas. Entonces, las áreas de cultivos de hortalizas, por lo general, son reducidas, pero producen cultivos de alto valor comercial y ya no se diga, pues, los diferentes sabores que tienen estos productos. Entonces, desde el punto de vista gastronómico, son muy apreciados por las personas que hacen el alimento en cada uno de los hogares de los nicaragüenses. Y los productos y los cultivos de hoja, pues, entonces también proporcionan, aparte de ese sabor, bueno, grandes ingresos. Lo importante es para la economía de Nicaragua, porque este sector aporta, pues, grandemente en lo que es la economía. Entonces, también el tipo de riego usado en estos cultivos instruye sobre el manejo de malezas según los distintos sistemas en uso. Entonces, no es lo mismo tener, por ejemplo, un sistema de riego por cinta de goteo que tener un sistema de riego por inundación o por surco o por gravedad que también se le dice en otros lados. En el sistema de riego por surco o por inundación, pues, van a tener mayor cantidad de malezas. Y, desde luego, también van a proliferar mucho más cantidad de enfermedades y también plagas. Sin embargo, entonces, también los herbicidas tienen un comportamiento diferente también dependiendo del tipo de agricultura que estamos estableciendo. Si es en campo abierto, también si es en agricultura protegida. Entonces, su incorporación de estos herbicidas es afectada por el agua y debido a ello, pues, también la selectividad de los cultivos es, por lo tanto, muy, muy, muy limitada. Entonces, un cierto número de estas hortalizas se pueden producir bajo cubierta de plástico. Esto también hace que puedan afectar el comportamiento del herbicida, reduciendo la volatilidad del herbicida y también la condensación. Condiciones bajo las cuales, en estas condiciones, podemos ver que la selectividad de los cultivos, entonces, también puede ser modificada. Hay herbicidas que son selectivas hacia un cultivo, pero, debido a la condensación, a la misma temperatura que está en esos ambientes, pues, eso puede modificarse grandemente y afectar, entonces, nuestro cultivo de interés. Entonces, también, este, otro aspecto relacionado con la complejidad del uso del herbicida es la persistencia en el suelo. Entonces, este, el sistema de agricultura protegida, eso puede pasar años, ¿ves? Un herbicida en el suelo, mientras que un campo abierto, pues, puede ser que dure 30 días, 40 días, o puede ser que no tenga esa persistencia. Hay herbicidas de que, por sí, pues, la persistencia es bien alta y hay otros que no, pero, entonces, hay que tomar en cuenta eso de que si vamos a utilizar herbicidas para controlar malezas en nuestro campo, entonces, tomar en cuenta si es agricultura protegida o si es en campo abierto. Entonces, en muchos lugares, las rotaciones de los cultivos de hortalizas son muy rápidas e intensivas y hay personas, pues, entonces, que debido a que no tienen mucha área, pues, no pueden hacer esas rotaciones. Y, entonces, la toxicidad de los herbicidas, eso puede afectar al cultivo siguiente, sobre todo esas personas que no pueden rotar o, y si no, pues, entonces, vemos de que a veces de que no se establece el mismo cultivo, pero son de la misma familia, el posterior, y, entonces, también eso puede ser que la selectividad o la eficiencia también sea modificada. Entonces, miramos que la mayoría de los productores, a no ser, pues, de que en lugares que son rurales, pero muy en el interior del país, pueden utilizar todavía mano de obra y algunas herramientas como asado o machete para controlar sus malezas, en la mayoría de los productores se hace el uso de herbicidas, ¿ya? Entonces, aquellos suelos que tienen, que son arenosos, que son franco-arenosos, ya, o en medios artificiales, por ejemplo, aquellos que se siembran y verdaderos, que a veces están sustratos que utilizan por el sustrato artificial, entonces, los herbicidas son muy riesgosos para estos cultivos. Especialmente para el cultivo que más se siembra, que son chitomas y son tomates, en el caso de aquí, de los pequeños productores del Valle de Cébaco, de Ginoteca y, bueno, en el caso de Estelipia. Entonces, algunos productores, este, pueden utilizar o pueden hacer uso, pues, de ciertos gases, como por ejemplo el metan sodio, ya, pero, este, con este tratamiento, pues, hay que tener cierto conocimiento porque si no esperamos, este, de un tiempo suficiente, pues, entonces, este, ese también producto puede afectar a nuestros cultivos y traer problemas. Este, este, el gas o fumigante es muy efectivo para algunas malezas, ya, en el caso de los cultivos de tomates, de chitomas, pero también controla en ciertos, eh, enfermedades. Entonces, es verdad que es enfermedad causada por hongos y algunas enfermedades causadas por bacterias también. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de la, de la concordia, muchos, algunos productores que tienen problemas de bacterias en el suelo y de fusarium, por ejemplo, también, es que hay bastante, hay bastante historial de fusariose, entonces, están utilizando este producto, metan sodio, para, este, controlar, y este también estamos utilizando, bueno, antes metan sodio, entonces, también creo que lo pueden encontrar con nombre de basamir, ese producto también lo estamos utilizando para controlar ciertas malezas. Entonces, hay que tener, pues, su tiempo suficiente para, este, para esperar, pues, y entonces proceder a, a establecer nuestro cultivo. Entonces, esa es, esa es, esa es una práctica que, que da buenos resultados. Eh, también utiliza, eh, la solarización. Este, este método de la solarización es muy efectivo para el control de enfermedades y plagas del suelo y también pueden controlar algunas malezas. Entonces, este, lo, lo, lo bueno, o lo recomendable en este tipo de, de práctica es que el suelo tiene que estar bien limpio, este, bien nivelado y antes de cubrirlo con un plástico transparente que este utiliza, entonces tiene que también estar húmedo, ¿ya? Entonces, la solarización del suelo es un método de, que nos puede servir para muchas cosas, lo que generalmente nosotros, pues, le decimos, de amplio efecto y es simple, es una forma económicamente viable y respetuosa del medio ambiente para controlar, este, este tipo de, de problemas. No afecta a las propiedades del suelo y, por lo general, este, los cultivos sucesivos producen mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, a medida que se va haciendo esto, pues, ya va, ya miramos de que hay menos competencia por nutrientes, en el caso, y por, y por, y por, y por humedad, en el caso de las malezas. Y también, pues, este, va a haber menos afectación de enfermedades en los suelos que, este, nosotros hacemos este tipo de tratamiento. Desde luego, también hay ventajas, hay desventajas, ¿verdad? De este tipo de, 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 de práctica y es que, bueno, el suelo, como les decía, tiene que estar bien preparado, tiene que estar bastante bien mullido y, entonces, también tiene que, eh, estar, este, húmedo a la hora de, de hacer este tipo de tratamiento. A la vez, pues, entonces, este, otra desventaja es que el material con el que utilizamos a veces nosotros, este, lo que hace que se vuelva un poco cara a la práctica, porque el plástico, pues, acá en el caso de Nicaragua, parece un poco bastante caro, ya, es bastante caro. Y eso puede ser una, una de las razones por el cual los productores no puedan, este, hacer uso de esta práctica, ¿ya? Entonces, una de las ventajas que tiene también este método es que podemos, este, aplicar estiércoles. Los estiércoles pueden ser, entonces, que estén bastante, este, verdes o frescos. O sea, una, una de las razones también es que, bueno, el plástico tiene que estar fresco y eso, entonces, con el agua, los plástico es seco, fresco, perdón. Entonces, al descomponerse, producen altas temperaturas y eso es lo que, entonces, hace el control de plagas, enfermedades y malezas en esos campos. Y, entonces, la ventaja es que eso también va a servir al suelo como un aporte de materia orgánica y, entonces, va a elevar, pues, la cantidad de nutrientes que van a haber, eh, presentes en esa, en esa parcela. Eh, otra forma también de controlar malezas, plagas y enfermedades es la rotación del cultivo. Entonces, eh, esto no es más que la sucesión programada de cultivos durante un cierto periodo en la misma parcela o en el campo, en el caso de que los productores, pues, tengan suficiente área. Entonces, también, este, miramos que este es una práctica o un método, este, de control para reducir la infestación de malezas en cultivos de hortalizas. Porque, eh, ciertos, ciertos cultivos, pues, tienen un desarrollo más, más rápido que otros y, entonces, eso hace que, eh, las malezas, pues, este, surjan después, cuando ya lo mejor, este, la, la, la etapa del cultivo, pues, ya no, no afecta, este, en lo, en lo que son los rendimientos. Entonces, eh, hay algunas propuestas sobre las, la, la, los, 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 sobre los programas de rotación de cultivos. Entonces, este, lo, lo importante es que uno, es que recomiendan de que hay que alternar cultivos con diferentes tipos de vegetación. Entonces, por ejemplo, cultivos de hoja ancha, como repollo, como poliflor, como brócoli. Eh, después de esos cultivos, podemos sembrar raíces, como zanahoria. Luego, podemos alternar, este, de bulbo, como cebolla o ajo. Y después, entonces, podemos alternar, eh, de último, podemos sembrar cultivos que den frutos, como chitomas, tomates, berenjenas. Eh, otra propuesta puede ser, entonces, que empecemos con gramínea, con maíz, ¿ya? Y, y luego, entonces, sus, el, 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 el cultivo que, que precede, puede ser que sea, este, hortaliza. La otra propuesta puede ser, de entonces, también, de que podamos, este, empezar, este, estableciendo cultivos que tengan ciclos totalmente diferentes. Puede ser que empecemos con un cultivo que tenga un ciclo medio, como maíz, sobre todo si es maíz de elote. Y luego, uno que sea de, un cultivo que sea un ciclo corto, como en el caso del pepino o pipián. Entonces, también podemos hacer eso. También hay otros que, que promueven de que lo hagamos, entonces, con un cultivo que aporte suficiente materia orgánica al suelo, y entonces, luego precederlo con un cultivo que tenga altas demandas de nutrientes en el suelo, como en el caso de las hortalizas. Entonces, hay diferentes formas de hacer rotaciones de cultivo. Ahí les dejo, entonces, algunas que son las que se proponen. Entonces, también, otro, bueno, lo que se, se también recomienda es que se, sobre todo, que se prevenga, en lo máximo, establecer cultivos que sean de la misma familia. Entonces, por ejemplo, si establecemos tomatos, pues nunca, nunca ocurrirnos que, que después vayamos a establecer papas o berenjenas. Si utilizamos este apio, pues no ocurrir que se, que preceda zanahoria. Entonces, esa no es una recomendación buena. Entonces, este, como les decía yo primero, al inicio, también otra forma es que utilizar cultivos que tengan un desarrollo rápido, ya, o que generalmente sean pobres competidores de maleza, pues, ya, con algunos que sean fuertemente competidores, como por ejemplo maíz y papas. Entonces, también hay que sembrar o hay que establecer cultivos que tengan algunas malezas específicas, ya. Entonces, eso, pues, este, es lo que afecta. Por ejemplo, el coyolillo es un problema últimamente acá. Entonces, ver cómo hacemos para disminuir las poblaciones de coyolillo para que pueda establecer, este, nuestro cultivo. Entonces, también es una forma de hacerlo, pues. Entonces, generalmente, si usted es un productor de cebolla, y la cebolla, pues, establece en los meses de, de septiembre, entonces, empezar desde el mes de mayo o abril, para hacer, este, la preparación de suelo en seco, para, en el caso de que tengamos coyolillo, y después de hacer ciertos tipos de tratamiento con algunos herbicidas, pues, para bajar, este, la incidencia de coyolillo, o también se puede hacer, una vez que hacemos la preparación en seco, este, sembrarse estos tipos de frijoles abonos para que, que esos tipos de frijoles abonos tienen un crecimiento rápido y que son fuertemente, este, competitivos con la maleza, y entonces, así, pues, va a haber una disminución de coyolillo, ya. Entonces, ahí están algunos otros ejemplos, también, de, de algunas rotaciones de cultivos, ya, más, eh, más específicos. Por ejemplo, si es productor de tomate, entonces, en el siguiente ciclo puede sembrar zanahoria, en el otro ciclo, este, eh, podemos utilizar col o repollo, pues, o brócoli, cebolla, y después perejil. En el caso de, de, de productores de, de maíz, entonces, pueden empezar con maíz, melón, eh, aquellos productores que siembren remolacha, pueden ser, entonces, después con papa y pepino, y en el caso de los productores que siembran cebolla, pues, entonces pueden predecir, pues, pueden seguir con berenjena, o, o, después calabacín, y después, entonces, pueden terminar con repollo. Eh, también, hay una forma de controlar malezas en caso de los cultivos mezclados o asociados, ya, entonces, este, eso, eso es una práctica que utilizan bastante los productores que viven muy interior en las zonas, este, rurales, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los productores acá siembran, este, frijol, maíz, este, en asocio. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que el frijol aporta nitrógeno al suelo, y entonces ese nitrógeno, pues, lo va a ocupar, este, el maíz para tener alto rendimiento. Y ya también, eso a la vez, porque permite controlar ciertas plagas. En el frijol, por ejemplo, cuando el maíz empieza a espigar, entonces el polvo que produce el polen, pues, o el polvo que produce las espigas, entonces al picudo, que puede dañar las, las, las vainas del frijol, no le gusta. Entonces, eso, pues, puede ser que, que nos ayude a ayudar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Es un mejor uso del espacio, la luz y de otros recursos, la protección física también, un balance térmico, o sea que, este, va a haber menos calor que, que solo tuviera el, el frijol, por ejemplo, le va a dar los rayos del sol directo, mientras que si está el maíz, pues, entonces hay, hay menos calor. Una, bueno, una mejor defensa de las plantas contra algunas plagas y, y menos problemas con maleza, es que el suelo está mejor cubierto. El inconveniente de este tipo de prácticas son las, la competencia entre los cultivos, ¿verdad? O, y entonces hay un, un manejo y mecanización más difícil a la hora de hacer cierto, este, control de algunas, de algunas malezas. Entonces, ahí, pues, como generalmente lo vamos a hacer a mano por, por la selectividad, entonces, este, es difícil que hayamos productos que sean selectivos a los cultivos, entonces, ahí puede ser que entonces tengamos ese problema. Pero, ese también es una práctica que se puedan hacer. Esto también, práctica, nos ayuda también para controlar algunas enfermedades, por ejemplo, este, en el caso de, de, si usted, si usted es un productor de tomate, entonces usted puede intercalar plantas con, con cebolla, o, también, si usted tiene problemas en hemato, usted puede intercalar plantas de repollo, entonces, porque eso, pues, tiene cierta sustancia que inhibe el desarrollo de, de esos hongos y de ese insecto, en el caso de los cultivos. Generalmente, lo que se recomienda más son medidas preventivas, ¿ves? Este, y estas pueden ser muy útiles, ¿ya? Pero, generalmente, y lamentablemente, esto es lo que más, o olvidamos nosotros, ya sean técnicos, ya sean productores, hortaliceros, son este tipo de medidas. Y, esto está, eh, directamente y estrechamente relacionado con las, con las rotaciones de cultivo, ¿ya? Entonces, eh, para esto, es necesario, eh, evitar la invasión de nuevas especies, por ejemplo, Coyolío vino, posiblemente, a algunos campos, porque, eh, el, 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 las maquinarias con, con las que se utilizan para roturar el suelo, venía infectado con algunos Coyolíos de, o Coyolitos, pues, de esta maleza, y entonces, con uno o dos que nos quedaron ahí, nos van a infectar toda el área. La otra cosa es, eh, sabiendo también el tipo de cultivo, o del tipo de maleza, perdón, entonces, saber en qué momento es que vamos a preparar nuestro terreno, si necesitamos tener humedad, o si necesita tener, este, eh, este, si necesita estar seco el suelo, si, qué tipo de, de, de raíces son, si son bulbos, si son resomas, entonces, así saber si vamos a, a, este, a dar el suelo profundo, ya, y con qué tipo de, 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 de maquinaria también, entonces, eso es lo, es lo importante, ya, entonces, también, no solo es vigilar el, el área donde vamos a sembrar, sino que también debemos vigilar los bordes, va, de, 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 de nuestro, de nuestra parcela. Ahí, si bien, si bien es cierto en el soporte, puede, puede haber un pequeño microclima, y algunos, no puede ser útil, algunos insectos para controlar, este, algunas plagas de nuestro cultivo, pero también, por ahí, se pueden diseminar, entonces, algunas plagas infernales, y algunas malezas, también, que puedan entrar a nuestro campo. Eh, lo otro es, eh, tener en cuenta, en la preparación y la labranza de la tierra, ya, entonces, para hacer una preparación adecuada de la tierra, de qué es que tengo que tener yo, este, o qué debo saber yo, para, para, para hacer, este, esa, esa práctica, o esa actividad muy, muy buena, en el campo, ¿no? Entonces, ya sabemos, entonces, que hay que ir a la parcela, para saber, entonces, qué tipo de malezas son las que tenemos, y, y así, también, aprovechar de hacer un muestreo en el suelo, para saber, también, qué tipo de plagas son las que tenemos, y, entonces, saber a qué es lo que vamos a tener en el futuro, ¿no? Entonces, este, la, 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 el éxito de esto es hacer cada una de las actividades en, en, en su momento apropiado, ¿no? Entonces, eso es, este, muy bueno, y, generalmente, cuando nosotros vamos a hacer las operaciones de preparación de suelo, entonces, es ahí donde nosotros vamos a hacer algunas, muchas, este, actividades que nos van a servir también en el futuro. Entonces, eh, cuando tenemos, este, de malezas anuales, que son, generalmente, las mayor, la mayor parte de las, de las malezas que, que están a veces en nuestro cultivo, el objetivo, entonces, de, de eso es, colocarlas en la superficie y fragmentarlas. Y, entonces, también, este, ver, entonces, este, qué tipo de, de maleza es, y el, 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 también el órgano reproductivo de esa maleza, también, saber qué, qué, qué tamaño es, para así saber si, si es necesario dejarla bien profunda o dejarla superficial o qué, qué de ventaja puedo, puedo tener yo si hago una preparación de suelo muy profunda, porque a veces, entonces, también, en, bajo un, un perfil de suelo podemos tener un banco de malezas que a lo mejor no nos germina porque, eh, la profundidad no se lo permite, pero si hacemos un, una preparación de suelo muy profunda podemos dejarla en la capa superficial. Entonces, eso, eso es importante. La otra cosa es saber si esas malezas que cuentan con el periodo de la romancia o no, que es lo que generalmente le decimos latencia, pues. Entonces, eh, en caso de que la maleza, este, no tenga, eh, este, latencia, entonces, es aconsejable, pues, la, 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 la preparación de suelo profunda para que esas malezas, pues, entonces, se queden, queden enterradas. Eh, la otra forma es también los materiales del colchado, pues. En el caso de ríos por goteo, esto es recomendable aplicarlo porque, eh, tienen muchas ventajas, pero, eh, eh, para el caso también de plagas y enfermedades y malezas, pues, también, en caso, esa es una, una de las prácticas que se utiliza y eso, pues, puede ser una de las razones de la, de las, de las, de las zonas fundamentales. Entonces, eh, en algunas zonas esto ya es bien popular, ¿ya? Y generalmente, pues, este, lo utilizan en diferentes tipos de, de hortalizas, ya sean, puede ser, este, de, de pepino, eh, igual, fresas en la parte alta o fresca de la zona de Ginoteca, en la zona de Nueva Segovia. Entonces, eso también no solo en hortalizas se pueden, este, utilizar. Entonces, lo esencial es, eh, si es para controlar, este, maleza, es que la, lo, 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 lo que nosotros no creemos es que la radiación, este, del plástico pase hacia, hacia la, hacia el interior, sino que sea un poco que repelido, pues, entonces, por el plástico. Y así, entonces, la maleza no pueda, eh, tener la oportunidad de desarrollarse, ¿vale? Entonces, pero hay otras ventajas, y entre las ventajas es que, este, esta, esta práctica, eh, es un, lo que hace es que conserva mejor la humedad del suelo y, como consecuencia, pues, hay una menor necesidad de riesgo. Y en el caso de cuando utilizamos, pues, nuestros cultivos o nuestros fertilizantes, perdón, entonces, hay menor riesgo de que se lave o se profundice con mayor rapidez el nitrógeno. Entonces, eh, también podemos, este, conservar mejor la estructura del suelo y, por ende, pues, va a haber un mayor rendimiento, va, de nuestros cultivos, especialmente en aquellas zonas donde no hay, este, o no tienen suficiente agua, ¿verdad? Entonces, este, yo, donde también, este, los productores no tienen aquella capacidad, ¿verdad? Este, para, eh, contratar bastante mano de obra y hacer, pues, este, el control de maleza de forma manual. Entonces, pero también la pregunta es cómo controlar plagas y enfermedades. Entonces, hay muchas formas, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí no solo son algunas tips, algunas propuestas, pero hay diferentes tipos de, de, de formas, pues, de controlar, pues, las plagas y enfermedades. Entonces, los, los métodos que generalmente utilizamos nosotros, este, son el método biológico y el método químico, ¿ya? Pero miramos de que estos dos métodos tienen grandes diferencias, ¿verdad? Entonces, esto, eso miramos nosotros también que así es. Por ejemplo, eh, miramos de que hay algunos insectos que se alimentan de, 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 de algunos, de algunos, de algunas plagas, sobre todo larvas de gusano. Hay hongos que, que, que ejercen, tienen cierta acción sobre algunos insectos, por ejemplo, en la broca del café. Y hay algunas bacterias también que tienen, eh, mucho, eh, efecto sobre, también control de larvas de gusano, ¿verdad? Y entonces eso también, este, puede, puede, este, ayudarnos bastante, ¿ya? También, este, hay diferentes tipos de, de productos, como pueden ser hongos y levaduras o bacterias que pueden desarrollarse también en la superficie de los cultivos. Entonces, esta acción la podemos, este, aprovechar para, eh, utilizarla en el control de plagas y enfermedades. Generalmente, si ustedes se fijan en los, en los, en los bosques, pues, entonces, ahí nada, nadie aplica nada y hay un, hay, hay un, hay un balance perfecto ahí que, que hace que, pues, no haya mucha incidencia, plagas y enfermedades en ese, en ese medio. ¿Ya? Entonces, en el caso del control químico, este, los productos químicos pueden utilizarse para controlar enfermedades, plagas o malezas. ¿Ya? Entonces, eh, lo que hace, lo que se hace es que, eh, se utilizan en algún tipo de sustancia, generalmente son venenosas, para la, para la plaga, pues, eh, que vamos a, nosotros a tratar de, este, eh, controlar. Los esfuerzos para proteger los cultivos, este, miramos de que empezaron desde hace miles y miles de años, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en el año de mil dos, mil doscientos, antes de la era de Cristo, ya los, 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 las ingresaciones chinas utilizaban cal y ceniza para destruir los parásitos. Entonces, ya miramos de que el efecto de la cal o de la ceniza en el suelo es que, eh, 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 lo que hacen es cambiar, eh, el pH del suelo y entonces el pH del suelo y la humedad están íntimamente, este, ligadas para que la incidencia de, de algunas enfermedades y de algunas plagas, por ejemplo, los nematos puedan tener altamente, altas poblaciones y así causar efecto en la planta. Entonces, en el caso de los romanos, usaban azufre y, y betún, pues, que ese, betún es una sustancia derivada del petróleo, este, y entonces, este, ya miramos que el azufre tiene alguna acción sobre los ácaros en los, en los cultivos y también tiene acción sobre algunos hongos. Entonces, eso, eso también nos puede ayudar para controlar algunas, algunas plagas y enfermedades. Y en el caso de, este, en el caso del tabaco, eh, también se, se utilizaba el tabaco para controlar ciertas, este, plagas y enfermedades desde, desde los años, este, 1600. Y últimamente, pues, entonces, eh, el cobre, el plomo y el mercurio son a base de la mayoría de los, de los, de los fungicidas y insecticidas que hay en el mercado. Eh, los pesticidas, en sí, podemos agruparlos en cinco categorías principales. Entonces, este, eso es según, este, el fin para que, eh, el, para que nosotros, este, lo, lo aplicamos. Entonces, para control de enfermedades causadas por hongos, entonces podemos utilizar fungicidas. Bueno, están para controlar las malezas, los herbicidas. En el caso de controlar a la mayoría de insectos o de animalitos que están en el suelo o en el ambiente que nos pueden causar problemas y competitividad con, con, con nuestro alimento. Entonces, tenemos los insecticidas. Y, este, en el caso de los, de los acaricidas, entonces también podemos utilizar este, este tipo de productos que son acaricidas. Y en el caso de, de los nemátodos en el suelo, también entonces podemos utilizar nematicidas. De esa forma es que así se pueden, este, agrupar los productos que utilizamos nosotros. Hay ventaja y hay desventaja para el uso de este tipo de productos. Y en uno de las, de, de las, es que uno, uno, uno de los que podemos mencionar es que el uso de pesticidas químicos, este, se generaliza debidamente a que, debido a que, eh, al inicio su costo inicial, pues, es relativamente bajo. Y también hay una facilidad, pues, para la aplicación. Y entonces, algunos, algunos de ellos, la mayoría de ellos son, son eficaces cuando nosotros, pues, no, no, este, no, no abusamos de, 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 de ese tipo de productos. Entonces, también, este, puede ser que esos productos se puedan, eh, preservar por largo tiempo sin que su efectividad la cambie. Entonces, esa es una, una de las, de las ventajas que tienen este, este tipo de productos. Y generalmente, lo que le gusta a, a todo el productor es que el efecto lo miremos instantáneo. Entonces, eso es lo que espera el productor, que cuando utilice un producto, pues, la eficiencia se mide, eh, en base a eso, que, eh, que se mire, pues, el efecto instantáneo. O sea, si, si, si se controló o no controló, el, la plaga en cuestión. Eh, una de las ventajas es que estos productos son tóxicos. Y como son venenos, pues, pues, nos va, nos va a hacer daño a todo. A, 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 a la, a la fauna, eh, a la flora también. Y en el caso de nosotros, los humanos. Entonces, eso es, eso es, 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 es una de las desventajas. ¿Por qué? Porque, bueno, estos, estos productos fueron concebidos para, para matar a otros organismos también. Entonces, este, ahí, estos, 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 estos químicos pueden subdividirse también en dos grupos. Entonces, lo que le decimos nosotros, los pesticidas selectivos y los pesticidas no selectivos. Entonces, entre los no selectivos, eh, son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta, por ejemplo, qué tipo de insectos son, ¿ves? Y entonces, si son ácaros, si son insectos, eh, si son abejas, si son insectos benéficos, si son plagas. Entonces, ese, ese es un problema. Esos matan todo tipo de, de organismos y uno del ejemplo es la supermetrina, por ejemplo, ¿sí? Y entonces también, este, hay, en este, en este grupo de los no selectivos podemos encontrar algunos herbicidas, por ejemplo, el glifosato. Es un herbicida que mata tanto a malezas de hoja ancha como a gramínea, pero también, este, puede afectar a nuestros cultivos. Entonces, ese puede entrar en ese tipo de, de grupo. Otra es de ventaja, en el caso de los pesticidas selectivos, tiene un alcance más restringido. Entonces, solo destruyen la plaga. Ese es el que sería de, de, de aplicar, eh, para la mayoría de los cultivos, o la mayoría de los casos que tengamos nosotros ahí. Entonces, este, hay, hay herbicidas, por ejemplo, en este tipo de, de productos que actúan sobre algún tipo de maleza, por ejemplo, malezas de hoja ancha, ¿ves? Y entonces, ojo, es que, este, solo actúan en un tipo de maleza de hoja angosta, como el fusilade, por ejemplo, o el 2,4B, en caso que son los que actúan en, de, 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 solo en el tipo de maleza de hoja ancha. Entonces, este, eso también se puede utilizar. Ahí ya hay productos que también requieren de alguna combinación de, 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 de estos varios productos. Entonces, por ejemplo, si usted es un productor de, de frijol, entonces, usted puede tener la combinación de fusilade, el flex, por ejemplo, y van a ser selectivos para el tipo de cultivo y van a controlar maleza de hoja ancha y maleza de hoja. Otra desventaja de los pesticidas es la resistencia. Entonces, sobre todo cuando nosotros abusamos del uso de este tipo de, de productos, entonces lo que estamos es, uno, eh, bueno, vamos a gastar más de lo que generalmente recomienda la etiqueta, pero también es que, este, estamos creando resistencia del insecto hacia este tipo de producto. Y otro inconveniente es la acumulación que pueda tener este producto en, 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 en los productos ya terminados para, para consumir, también en el suelo, y entonces eso también a largo plazo puede ser un problema, porque en el caso de la, eh, este, eso, en el caso del suelo, pues entonces eso, este, puede ser de que ahí donde pierda la selectividad, este, este, del producto hacia, el cultivo hacia este tipo de producto. La última y la más importante amenaza de estos tipos de productos es que constituyen, eh, es que, eh, los, los restos o residuos de estos pesticidas. En el caso de la salud humana, esto es bien peligroso, sobre todo, este, la contaminación de productos a base de nitrógeno, que eso puede, entonces, causar, este, intoxicaciones en personas, pues en el caso de los niños, en el caso de, 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 de adultos también. Algunos productos de esos también pueden ser de que, este, se acumulen demasiado en torrentes sanguíneos y pueden causar también algunos tipos de enfermedades como cáncer en las personas. Entonces, el tipo de control biológico, entonces, en este caso del control biológico podemos utilizar tres tipos de, de, de tres fases. Entonces, estamos hablando del control biológico utilizando insectos, eh, podemos también utilizar el control biológico, este, al microbiano, que puede ser también ahí, este, en el caso de hongos, bacterias, y al otro tipo de control biológico cuando hablamos de bioquímico. Entonces, ese bioquímico puede ser algún producto que, que tiene un, un origen biológico, ¿verdad? Por ejemplo, el estinto puede ser un tipo de ese, un tipo de este, de este producto. Entonces, los restos pueden consumirse a través de las frutas o vegetales y por esta razón no pueden rociar los cultivos en un periodo previo a la cosecha. Entonces, hay ciertas restricciones de que si estamos próximos a la cosecha, pues, entonces, este tipo de productos, aunque sean, eh, biológicos, entonces, este, no se pueden utilizar también. Entonces, porque generalmente las personas piensan que porque son biológicos, nosotros pensamos que porque son biológicos, estos productos los podemos utilizar inmediatamente que, después que rociamos nuestro, nuestro tomate o nuestro repollo. Entonces, hay que tener también en cuenta muchas cosas. Entonces, estos residuos también pueden ir a parar al suelo o a las aguas subterráneas y también causar contaminación, pues. La mayoría de las, de, de contaminaciones de estos pueden causar también cuando aplicamos estiércoles que no están bien curados y entonces lo que hacemos es contaminar. Entonces, en resumen, eh, hay varias maneras de reducir al mínimo los efectos ambientales negativos de los pesticidas. Entonces, eh, hay, eh, eh, lo, 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 lo que recomendamos es que utilizar en lo que más se pueda los pesticidas selectivos, ya, porque estos pesticidas, pues, no, no, no dañan significativamente los organismos benéficos. Entonces, elegir un pesticida rápidamente degredable o tener cuidado a rociar con los cultivos para que no pasen a otras plantas, ese es uno de los, de los cuidados que tenemos que tener. Eh, hay ventaja y desventaja del control biológico. Entonces, en el caso del control biológico, una, eh, al igual que el control químico, entonces, eh, la primera ventaja es que el, que el enemigo natural puede llegar a establecer sus procesos de cultivo a largo plazo. Entonces, esta es una de las, de las razones que a veces no utilizamos este tipo de, de control, porque el productor quiere, pues, que los efectos sean rápidos, como decía anteriormente, pero hay una ventaja que aquí en estos tipos de, de, de productos biológicos ahí el riesgo a que la plaga se vuelva resistente es mucho menor o a veces hasta nula, ¿ya? Entonces, este, por ejemplo, si utilizamos chinche para, eh, asesino, para controlar ácaros en chintomas, eh, ¿cuál es la, cuál, cuál es la probabilidad de que, de que el ácaro se pueda volver resistente a esta, a este tipo de chinche? Es, 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 es nula, porque el ácaro no puede, no puede crear resistencia a no ser comido por el, por el chinche. Entonces, eh, en este caso, una, una desventaja, eh, o, y puede ser también, también una ventaja es que el control natural de las plagas es muy específico, ¿ya? Entonces, este, y por lo tanto, puede ser que, que sea, eh, una manera muy eficaz para controlar un determinado tipo de plaga, pero a la vez, este, a lo mejor el productor no tiene un solo este tipo de, de insecto y necesita, entonces, hacer, eh, una aplicación de un producto que sea, eh, que sea de alto, de alto de espectro, pues. Entonces, eso, eso es una, puede ser una, una restricción. Entonces, hay, hay un, hay desventaja, este, control biológico y una de esas es que, eh, que, eh, el desplazamiento de algunos insectos que utilizamos para un tipo de control de alguna plaga, el desplazamiento puede ser, este, muy corto. Entonces, pero también podemos tener, este, algunos casos en que se puedan ir de nuestro lugar porque no encuentran, por ejemplo, una fuente de alimentación. Entonces, esa, esa puede ser, este, una desventaja, que cuando vayamos a utilizar este tipo de insectos naturales para controlar algunas, algunas plagas, es que tenemos que tener alguna fuente de alimento para mientras empieza a crecer nuestro cultivo y llegan las plagas de ese cultivo para, así, pues, entonces, este, alimentarse, va. Por otra parte, algunas aplicaciones biológicas no resultan totalmente, este, inofensivas, pues. Algunas aplicaciones biológicas pueden ser que tengan algunas, eh, algunas complicaciones y algunas, este, eh, consecuencias, pues, para la salud de los humanos si no lo utilizamos bien. Entonces, eh, el control biológico generalmente lo utilizamos cuando las cantidades de plagas que hay en el cultivo no son muchas, ¿ya? Entonces, por eso puede ser que allí nos dé buenos resultados, pero una vez que ya tienen bastante plagas en nuestro cultivo, pues, a veces eso ni se nota porque hay demasiada población de insectos ahí, entonces, este, puede ser que sea, el, el crecimiento de la plaga sea mucho más rápido, entonces, eso es, eso es lo último. Entonces, por último, no existen métodos naturales para el control de, de los virus. En el caso de que muchas veces, este, me han dicho productores que cómo hacen para controlar algún tipo de virus, ¿ya? Entonces, no hay producto ni biológico ni, ni químico que nos pueda servir para controlar algún virus. Lo que se está haciendo es trabajar en lo que son las resistencias de, de genética. O sea, algo que tiene que ver con genes en las plantas para tener ese tipo de tolerancia o resistencia. Algunas veces esa tolerancia o esa resistencia, en dependencia de la presión, de la temperatura que hay en ese ambiente, entonces, puede ser que pierda esa tolerancia o esa resistencia. Y, una vez que ya tenemos con una planta afectada por un virus, o en ese plantillo, lo mejor es eliminar con esa planta. Al igual que el control químico, el biológico está en constante desarrollo, debido también a que aparecen nuevos organismos, ¿ah? Tenemos nuevos insectos, nuevos hongos, nuevas bacterias. Por ejemplo, el INTA, pues, está trabajando en un hongo que antes no reproducían, porque en el caso del lecanacilium, que sirve para controlar roya en café. ¿Cuál es el peligro de eso? Es que el peligro es que lo vayamos a aplicar y no tengamos suficiente roya en café, y entonces esa bacteria se nos pueda controlar, nos pueda convertir en un problema en el cultivo. Entonces, los productos que permiten el control biológico a través de químicos de origen natural se clasifican con productos, entonces, también fitosanitarios. Ya sea que lo utilizamos como un producto biológico o no, o un producto no biológico, siempre se llama un producto fitosanitario. Entonces, deben cumplir con ciertas normas y con ciertos requisitos. Entonces, eso también es bien importante porque generalmente pensamos que porque son productos naturales, pues, entonces, podemos hacerlo a la libre. Y generalmente, pues, los productos que pueden ser una desventaja también, los productos de origen biológico, generalmente pueden tener unos altos costos en relación con otro tipo de sustancia. Entonces, hay algo que se está poniendo de moda en los cultivos y también está en una sinergia, pues, en instituciones del Estado, o en organismos no gubernamentales, o en otras empresas privadas, y es lo que se llama gestión integrada de los plazos. Entonces, un ejemplo de esto es el uso de abejorros para polinizar los cultivos. Entonces, miramos de que es mucho más barato utilizar abejorros para la polinización de los cultivos. Los insectos son los mejores seres para polinizar, pues, en el caso de los cultivos. Entonces, no es necesario aplicar ciertas hormonas o ciertos reguladores de crecimiento o ciertos productos que provoquen por la exploración o cojada de frutos en nuestro cultivo. Entonces, utilizar abejorros es más que suficiente. Entonces, la gestión integrada de plagas se puede describirse de la siguiente manera. Es la consideración cuidadosa de todas las técnicas de control de plagas y la posterior integración de medidas apropiadas que desarrollan, que desalienten, perdón, el desarrollo de las poblaciones de plagas y mantengan el uso de pesticidas y otros métodos a niveles económicamente justificados. De manera que me permita eso, reducir o minimizar el riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. Eso es, puede ser la definición de lo que es gestión integrada de las plagas. Entonces, también esta gestión integrada de las plagas hace énfasis en el crecimiento de un cultivo sano con la menor perturbación posible de los agroecosistemas y promueve mecanismos naturales de control de plaga. Entonces, eso es bien importante. También los abejorros se alimentan del néctar de las flores. Entonces, algunas de este tipo de prácticas puede ser que, perdón, las abejas se alimentan del néctar de las flores. Entonces, por eso es que a veces utilizar abejas en nuestros cultivos, por ejemplo, tomate, no ha resultado. Por eso es que se recomienda a los abejoros. Y además de que estos son mucho más grandes, pues entonces van a tener mucho mayor acción en los cultivos de vuelo. Van a tener mayor cantidad de vuelos en los cultivos y entonces van a colectar mayor cantidad de polen. Y entonces así ir polinizando cada uno de nuestras plantas. Entonces, en ambos casos, el agricultor debe contar con los conocimientos suficientes. Cuando hablamos de ambos casos, ya sea que lo haga químico, biológico o a través de esta gestión, es que aquí tiene que tener el productor gran conocimiento sobre plagas y enfermedades. Ya, primero vamos a identificar la plaga. Después de saber de qué manera se propaga y qué daño causa, entonces vamos a averiguar si es posible el control biológico y qué método, la cantidad que debe utilizar, las condiciones necesarias para que la aplicación resulte eficaz, o sea, qué tipo de temperatura, qué tipo de humedad relativa son las que tenemos que alimentar, en qué extracto de la planta, porque también en base a eso también es necesario saber dónde se encuentra la mayor cantidad de la planta, independencia de ese tipo de plagas. O, alternativamente, qué pesticida debe elegir, cómo utilizarlo y qué restricciones aplican para su uso. Eso es, en cualquier forma que vayamos a utilizar para controlar algunas plagas, es lo principal que debe conocer, por ejemplo, el productor. Antes, pues, nosotros mirábamos que el productor, pues, como es productor, es bien difícil que se toma esto, pero es necesario ahora que crea conciencia ese productor y a través de capacitación, a través de estos mismos medios, es que el productor puede conocer este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de mosca blanca, ¿dónde podemos encontrar mosca blanca? ¿En qué parte de la planta? ¿Si en la parte de en medio, si en la parte de abajo, en la parte de arriba? Entonces, eso es lo que debemos saber para entonces así nosotros hacer el tipo de aplicación. ¿Qué tipo de insecto es? ¿Es chupador o es masticador? Entonces, para saber entonces qué tipo de productos son los que estamos a utilizar, si es un producto sistémico, si es un producto transliminar o un producto de contacto. Entonces, para que miren que este tipo de conocimiento es bien importante. En el caso de los productores que utilizan el control biológico, en el caso del virus de la polidiosis nuclear, una de las ventajas es que el productor tiene que saber qué tipo de larva de gusanos es que tiene presente. Por ejemplo, en el caso de cebolla, pues allí nos afecta el gusano cobyero, que es el podócter apujiperda, nos afecta el podócter azunia, que es el gusano hernia y el podócter axiva, que es el gusano soltado. Entonces, si el productor no sabe diferenciar qué tipo de gusano es que tiene presente en su cultivo, o sea, va a ser difícil a la hora de ir a comprar el tipo de virus de la polidiosis nuclear, porque esa es una de las ventajas que tiene ese tipo de producto, que es específico para cada plaga. Eso es lo que le llamamos nosotros en el caso del control biológico, es que son específicos, porque puede ser una de ventaja, puede ser una de ventaja también. Entonces, la otra de ventaja es que estos productos biológicos, no hay una forma como que el producto me pueda durar unos seis meses en un estante o en una refrigeradora. Entonces, una de las ventajas es que el productor tiene que llevar un termo con hielo y utilizarlo inmediatamente, y también la otra es que tiene que utilizarlo en las horas de la mañana o en las horas de la tarde. Pero también, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que una vez que el insecto, el gusano, es desinfectado por este tipo de virus, que se puede reconocer fácilmente porque el gusano va a estar colgando de la hoja, entonces es que podemos recolectar estos gusanos y hacer nuestro propio producto y volverlo a rociar sin necesidad de ir a comprarlo a su distribuidor. Entonces, esta es una de las ventajas, y digamos que todos, si lo utilizamos de una manera adecuada, podemos tener muchos éxitos. Entonces, también es que los consumidores a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial, están utilizando presión ya a los gobiernos, a los ONG, a los mismos productores, de que hay que utilizar, pues entonces, los métodos de control biológico en lugar de pesticidas químicas. Entonces, no existe una solución perfecta de eso, pues. ¿Por qué? Bueno, generalmente los pesticidas químicos son menos dañinos a la salud de las personas, de los animales, de los peces, también hacia el medio ambiente. Entonces, pues, hacer lo que se espera, un producto que esté sano. Pero eso no quiere decir que si yo aplico productos biológicos sean inocuos totalmente, eso no, pues, entonces hay que tomar todas esas medidas. Todo depende de la situación del cultivo, ¿ves? Entonces, también, y de la etapa de la plaga que tengamos ahí nosotros. También de los conocimientos que tiene el productor. Como les dije, eso va a ser, este, es exigido casi para los productores que tengan que conocer qué tipo de plagas son, qué tenemos en un cultivo, qué tipo de, en qué etapa está, porque entonces algunos productos, pues, pierden la eficacia cuando ya son etapas muy tardías. E incluso, pues, saber qué condiciones meteorológicas tenemos nosotros ahí. Si está haciendo mucha calor, si está muy húmedo, y cómo se mire el ambiente, si está nublado, o los rayos del sol, pues, están cayendo directamente y muy fuerte. Entonces, no hay una, como decía, no hay una solución perfecta, no hay producto perfecto. Lo importante es que tienen que saber ustedes cuáles son las ventajas de utilizar productos químicos y cuál es la ventaja de utilizar productos biológicos. Entonces, lo importante es que en cualquiera de estos tipos de productos, o ya sea la metodología, ya que van a utilizar ustedes, o la, sí, la metodología, o, entonces, que van a utilizar ustedes para controlar este tipo de plagas, es que vamos a tener en cuenta cuál es el método de control más correcto. Y, entonces, y que también bajen los riesgos de poder causar problemas a la salud. Si tienen alguna pregunta, estamos a la hora.